¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este vídeo, amigos y amigas, vengo a jugar una partida con dos grandes uniformes Dos grandes bundles que hemos tenido hace poco en el juego Que la verdad que están bastante, bastante guapos Y muchos de vosotros me habéis dicho que os trajese un gameplay con ellos Y es en este caso el bundle que estáis viendo El bundle de Melusi, el bundle de Halloween de este último evento que está disponible El evento este de Dr. Kurz Y bueno, ya para compensar, este para mí es el mejor, sin ninguna duda Para compensar, si nos toca en ataque la partida, que lo más seguro es que sea un un blanket Me he puesto a Jackal, que sinceramente me hace muchísima gracia el bundle de este personaje Se abre toda la cabeza Así que chavales, vamos a jugar una partida con estos dos bundles Que quiero que abajo en los comentarios me digáis ¿Cuál es el que os gusta más? ¿Jackal o Melusi? Yo sinceramente me quedo con Melusi 100% Pero bueno, no me voy a detener más chavales, vamos a pasar directamente con la partida A jugar con estas dos tremendas skins Bundles en general Así que nada, ya sabéis que un like y una aseguración se agradece muchísimo Y vamos a darle caña al gameplay Vamos allá Vale gente, pues ya estaríamos en partida Y claro, yo una cosa que no había tenido en cuenta Es que como nos hemos metido a un on-ranking Y hay baneos, en este caso operadores y tal No había tenido en cuenta que es el de Jackal Mi tío el pescador siempre se banea Bueno, pues nada Me he tenido que poner al que me acuerdo realmente Que, bueno, que estaba en el evento Y que estaba en la colección Me he tenido que poner a Leon Mi tío el botella Que la verdad que el uniforme también de Leon Es una auténtica locura Me encanta Qué pena que no lo haya enseñado en la introducción Aunque, como digo, lo tenéis en un vídeo Que subí ya en la colección del propio evento y demás Pero bueno, sinceramente Pues sabía Aparte, sabía que iba a tocar en ataque Y digo, tío Me voy a pillar un operador de la colección Que me guste muchísimo De defensa Que en este caso es Melusi al 100% Y otro operador de ataque Porque es que sé Que con la suerte que yo tengo Va a tocar en ataque Y efectivamente Ha tocado en ataque Chavales, aquí estamos En el mapa de Clubhouse Me he pillado un Leon Como digo, porque han maneado A Jackal Y nada Vamos a ver qué podemos hacer Chavales Me gustaría ver dónde están Bueno, saber Supongo que está de arriba, ¿no? Efectivamente Está en la zona de arriba Ok, pues nada Pues vamos allá, chavales A ver qué podemos hacer No sé Sinceramente Podríamos tomar ganaje Lo típico de siempre, ¿no? O a lo mejor pushar por atrás Dar un poquito de por saco Por la ventana de CCTV o algo, ¿no? Por lo menos Os puedo enseñar La pedazo de skin En este caso Bueno Del arma De accesorio Que ha sacado El evento Este de Dr. Kurs Y demás Que es una auténtica locura Yo he dicho que Sinceramente Yo ya he dicho Que la colección de Dr. Kurs Para mí Es la mejor Que vamos a tener este año ¿Vale? Viendo el tema De los eventos y tal Que se han filtrado Que posiblemente Vayamos a tener este año Creo que Sinceramente Ah, bueno Me encanta Gracias por levantarme las oídas ¡BRO! Vale, diría que es el CERMA No puedo bajar el volumen Porque bueno Ahora con la nueva temática De Ubisoft Pues sinceramente No puedo bajarle el volumen A mis colegas En la partida Así que he muteado al CERMA Porque creo que era él Me ha reventado los oídos Literalmente Ok Me ha clouto el drone Vale, pues esta gente Parece ser que no quiere Que le Toquemos un poquito Las bolas Por la ventana de CCTV Tenemos una persona aquí En esto Ok Vale ¿Cómo está el temario? Vamos a ver una cosa O sea, vamos a tirar esto Vale Ojo detrás de la goma Vale Ok Se complica, eh Vale Uno ahí Se me pique el de garaje Vale ¡No! ¡Me quedo sin más balas, tío! Y eso que la metralladora de Leon Tiene muchísimas balas Me he quedado sin balas, gente Lo he dejado injured, ¿verdad? Sí, lo he dejado injured Tío, lo iba a rematar Porque sabía que lo había dejado injured Pues nada Están arriba de garaje Pues primera ronda F, amigos Bueno Es lo que hay, la verdad Es lo que toca Es primera partida del día Veremos a ver si la puedo subir o no Si estáis viendo esto Es porque sí Efectivamente La he subido Y oscuro porque se la puedo hacer todavía Queda 57 ¿Lo tiene en las escaleras? Diría que sí, ¿no? Buena droneada Me gusta Esa droneada me gusta, la verdad Inteligente Miradlo Mirad dónde estás tú Vale Eh Se ha metido para punto, diría Buah, la tiene jodida, ¿eh? Porque no quiere ir a por el defuser, gente No quiere ir a por el defuser Ojo Eso es Vale Pues no sé dónde puede estar A lo mejor sigue holdeando escalera Está en la zona de escalera Puede ser, ¿eh? Ojo Sí Lo más seguro es que está en la zona Míralo Efectivamente Pues qué bueno La llana se la ha sacado Qué buena, tú Dios santo Qué buena sacada, tú La mamá Primera partida del día Y oye La verdad que bueno Eh Hay que Hay que arrancar ¿No? Hay que arrancar Ya sabes que estos días Pues la verdad que Que bueno Que toca Que toca arrancar Básicamente gente que soy malísima En lo que hay Vale Vamos a seguir jugando con León Ya que joder La segunda skin como tal Antes que Después Que emitió Alfredo El pescador Que más me gusta, ¿no? Así que nada Vamos a darle caña Vamos a ver Dónde van Que lo más seguro es que vayan O a la misma zona O a la zona de capilla Y nada Vamos a ver qué podemos hacer Venga va Pues vamos allá chavales Si os sois sinceros No sé dónde están Pero como digo Tienen que estar O arriba Efectivamente Está arriba Vale perfecto Tiene un Aruni Porque ahí vemos el puñetazo Que ha pegado Mi Mi amiga La Aruni La verdad Así que aquí lo vemos No podemos abrir ¿Verdad? Bueno tenemos una Twitch Tenemos un Maverick Sí que podemos abrir En verdad Podemos abrir Tú Eh Van a querer abrir o no Porque a lo mejor No quieren abrir La verdad Vale parece ser que sí quieren abrir Ok pues voy a abrir La ventana de 7TV Como hemos hecho antes gente Me gustaría abrir Esta trampilla la verdad Para pushar para atrás Pero bueno Ya que Bro Nunca he visto esta cámara Me cuesta mucho verla Le crete para Pablo Gracias tío Vale Ok Nos vemos eso de ahí gente Vamos a dronear esto Desde lejos Porque no quiero que me rompan el drone La verdad Ok Uh La mato Se ha movido Ya no Se ha movido Se ha movido gente Vale Ok No tenemos drones Tengo un drone aquí Tenemos una persona a mi izquierda Vale Vamos a entrar por gimnasio Vale Bueno No Pero que haces aquí Por dios Que haces aquí bro Estaba en baño Sabes Super escondida Wow Dios santo Bueno mis compañeros han entrado Si queráis Ok pues Plantaría está Bueno no pasa nada Lo mejor si viene Con Melusi Que es la que realmente queríamos usar Bueno pues nada Pues ya está Ostia que random Que estuviese la La Aruni en la cena de baño De verdad lo digo Es super random Tío Bueno será porque Justo Literalmente hemos pillado a Leon Y ahora nos está viniendo La mala suerte Tío Claro si es que lo tenía todo pensado Chavales Si es que a mi que me cambien el guion En el ultimo segundo Me tocan poco los cojones No os voy a mentir Bueno Que no pillamos Vamos a seguir pillando a Leon Y si vamos a seguir pillando El arma de esta coño Que está Que está muy bien Sabes lo que te quiero decir Con la mira O puto cero también No vamos a cambiar nada So bueno chavales Vamos a ver que podemos hacer Amuleto Amuleto creo que no hay Bueno si que hay en la colección Pero no me No me acuerdo De cuáles eran la verdad Así que nada Vamos allá Ahora si chavales Ahora si La verdad que la entrega de ronda Ha sido un tremendo desastre Así que por eso No lo habréis visto chavales Es lo que hay Primera partida Es lo que toca la verdad Pero ahora si Estamos Estamos con el bundle Que queríamos Estamos con el bundle Que la verdad Que bueno Es por lo que se está haciendo Este vídeo El bundle que más me gusta De la Bueno de este evento Doctor Kurtz De la colección Etcétera Etcétera Y la verdad Que es una auténtica pasada Sinceramente me parece Hasta un élite Os lo digo en serio Me parece Una auténtica locura La verdad Y la skin Para la MP5 Más de lo mismo Aquí la podéis estar viendo Es que Me parece una ida de olla La skin Me parece una ida de olla El uniforme Todo en general Así que nada Vamos a intentar ganar la partida No sé si podremos quedar primeros Ya que el primero Tiene 7 kills Y la verdad Que está carrileando Fuertemente Pero oye Creemos Y soñamos Que es lo que importa Vale Vamos a poner esto Para allá Perfecto Y el último Lo vamos a poner En la zona de construcción Vale Vamos a ponerlo En la zona de construcción Para que Realmente lo utilicemos Por lo menos de alarma Y sepamos Que hay gente Para aquí Básicamente Perfecto Vamos a reforzar Esto de aquí también Ya que tenemos Un refuerzo de sobra Pues lo hacemos Un refuerzo Bastante importante Este la verdad Vale Perfecto Pues vamos a ver Que podemos hacer Chavales Lecho Lecho Vamos allá Voy a aguantar aquí Un poquito Ok Vamos a aguantar En azul mejor Genda Vamos a aguantar En azul mejor Por si vienen Sabéis Por si vienen De capilla ¿Sabes? ¿Están puseando? ¿Qué están puseando? Vale Construcción No están puseando No Está abriendo el bridge Ok Vale Vamos a aguantar aquí Eso es Buena Bien Espectra Vale Una hibana Ok Voy a entrar Por capilla Ok Voy a entrar Por chaquetas Ok Hay que ver Cuidado con atrás Genda Muy tocada Malo Bueno Le he fallado Bastante a la hibana ¿Eh? Reflejos De mono de feria El último está aquí fuera Así que lo voy a matar Malo El último está aquí fuera ¿Te lo cargas tú, amigo? ¿Te lo cargas tú, amigo? Perfecto Está detrás Está aquí Está en el techo subido Ojo porque se puede tirar aquí Vale No está abierta la trampilla Me gusta Ok Vale Ojo aquí Porque puedo estar mirando ¡La! ¡La! ¡Bro! ¡La! 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 ¡Ah! Ok ¿Dónde está el pavo? El pavo está fuera de B Tipo Está aquí fuera Ok Vamos a aguantar aquí He's on the ventilation unit On roof now On roof Going to server window He's aiming at server window Drop down No va a entrar el pushy Bro El little pushy No va a entrar Bro Hostia Llevo a tirar El C4 Fuera Y a lo mejor lo mataba Mira Se había metido por construcción Llevo a meter ese C4 Fuera de la ventana Y yo creo que lo mataba fácil La verdad Vale Pues nice Pues buena Vamos a pillar Nosotros a melushia ahora Vamos allá Vamos a seguir aquí Con la skin guapa La verdad Que está bastante Bastante nice Y nos vamos a pillar ahora La mira de reflex ¿Por qué? Porque así somos nosotros Vamos a ver ¿Qué hacemos? Zona de capilla Abajo Tenemos C4 Así que podemos meter un C4 Por la zona de taquilla Pero quiero jugar un poquito agresivo La verdad Que no me estoy No me estoy No estoy saliendo mucho De esta partida No me noto fresco La verdad Aquí quiero salir un poquito Voy a jugar agresivo En la zona de principales Las escaleras A ver si me puedo llevar A una persona A una persona Que bueno Que quiera entrar rápido Para la zona de cocina Lo que sea ¿Sabéis? Así que nada Vamos a hacerlo Primero vamos a colocar los banshees Vamos a colocar un banshee aquí Vamos a colocar Otro banshee En la zona de azules Yo creo Y ¿Y dónde podemos colocar el otro? Un banshee aquí 100% No, aquí mejor yo creo Aquí mejor yo creo 100% la verdad Efectivamente Bien, me gusta Y Otro banshee ¿Dónde podemos colocar otro banshee? Podemos colocar otro banshee aquí dentro ¿Sabes lo que te quiero decir? Molaría que se pudiese colocar ahí esta chapa Eh Vamos a tener que colocar un banshee aquí yo creo 100% Sí, sí, sí 100% 100% lo vas a poner aquí Más que nada para que se utilice como Como alarma ¿Sabéis? Para que cuando el pavo entra a túnel Y suene eso Se sepa Que está ahí ¿Sabes? Aunque no se le va a parar mucho Por lo menos se sepa que Que está ahí ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, vamos allá Han abierto trampillas Ok Vale Está entrando a Bueno Eso es Vale Vamos a aguantar aquí He muerto esto Vale No hay nadie por aquí, ¿no? Era el smoke Que se está moviendo Hay que moverse, ¿eh? Me va a subir con el espectro Yo creo Vale Vale Último está aquí en O sea Vamos a ver si me la puedo llevar Me está apuntando Vamos Sí, señor Pues cerramos la partida Bastante, bastante Bien, gente Espero que os haya gustado este vídeo Ahora vais a ver la skin en partida Cómo se ve, etcétera, etcétera Mirad Esa belleza Literalmente Cuatro skin default Menos la valquiria de Elite Y ahí tenemos La pedazo de skin El pedazo de uniforme Que tiene Melusi Que es una auténtica locura Chavales Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós, adiós